La presión tropical número 18 se ha formado ya en el océano Atlántico, pero bien lejos de nuestra zona, hay que estarlo observando. Este es el paso también, siempre amanecemos viendo mucha actividad frente a la costa salvadoreña y es parte de la lluvia que ha caído en la noche en algunos lugares y además también la actividad bastante en la zona del cinturón, en la zona de convergencia intratropical, que va desplazando toda esta humedad hacia el oeste. Nos vamos a desplazar hacia el Atlántico, vamos a movernos un poquito más para acá, para ir a ver qué está sucediendo más allá de República Dominicana, hasta donde llegue, yo sé que hay un límite ahí, Guadalupe, el Caribe, ahí está Rose, que ya se va, pues es lo que queda de Rose y no alcanzamos a ver aquí la depresión tropical número 18, porque está todavía un poquito más hacia el Atlántico, pero sí, gracias, eso es lo más grande, pero sí, la depresión tropical número 18 está ahí cerca de ya llegar a esta zona, si acaso nos diera, estaría ubicada por acá más o menos y se viene desplazando, veremos cómo se desarrolla y si eso termina afectando la zona del Caribe y la zona de Centroamérica. De momento, como les decía, lo que tenemos allá es a Rose, eso que ve usted arriba de Santo Domingo, arriba de Puerto Rico, arriba de Haití y de Jamaica y de República Dominicana, más bien dicho, y de Haití, es Rose, que pues se ha convertido ya en los remanentes, lo que queda de una tormenta tropical y depresión post-tropical, Rose, es como se le ha catalogado, vea usted que afortunadamente no se logró desarrollar. Y aquí en nuestro país, este no representa tampoco el potencial de desarrollo ciclónico, por lo tanto, se irá disipando en las próximas horas. Es probable que este día, como lo ha sido el día anterior, tengamos una incidencia de lluvias, al final relativamente poca, considerada a lo que se había esperado desde el principio de la semana, y estamos a jueves. Vamos a ver el gráfico, porque si bien es cierto de actividad en el cinturón de la zona de convergencia intratropical, no se aprecian fenómenos en desarrollo que puedan afectar, por lo tanto, es probable que hayan bajado las posibilidades de lluvia a la altura de esta semana, afortunadamente, para aquellos que nos vemos afectados más por las lluvias. Esto es lo que nos había dejado esta zona, este es el departamento de San Salvador, alcanzamos a apreciar lo más afectado con la nubosidad en este momento, será la zona central, paracentral, un poco también de la zona costera, y el color azul en el norte del país, donde predominan las lluvias, es lo que tenemos, o la probabilidad de que se desarrollen, no así tanto en este otro sector, en el occidente. Vamos a ver las proyecciones, qué es lo que nos depara para las próximas horas, o al menos lo que el sistema tira, ¿verdad? Que ha estado tirando probabilidad de lluvia todo el día, hasta el domingo, así que sigue latente, y es que es bien difícil que quite la probabilidad de lluvia cuando tenemos lo que veíamos en el mapa, que hay mucha actividad en la zona de convergencia, y eso lo que causa es inestabilidad alrededor de El Salvador, que se creen zonas de baja presión, ondas tropicales, y que van a entrar a nuestro país en cualquier momento, y la posibilidad de lluvia está latente, está permanente, por eso no se va, esto reitero siempre, digo, no quiere decir que es 100% seguro que va a llover, fíjese, dice probabilidad de lluvia, y la probabilidad puede ser de un 50%, un 60%, es probable que llueva, es lo que nos está diciendo, así que se espera, probablemente que tengamos lluvia hoy, viernes, sábado y domingo, el tema de la temperatura entre 28 y 30, y la mínima está en 19 condiciones de estabilidad, lo que habíamos mencionado, esas son las condiciones del tiempo para las próximas horas, en especial para este día jueves 23 de septiembre.